Ya sea que estés aquí para aprender más, hayas comenzado a utilizar nuestros productos o seas un consumidor real de Inmunocal por los pasados 20 años, eres capaz de vivir mejor y de inspirar a la gente que te importa a que hagan lo mismo. Como tal vez ya sepas, Inmunotech es un confiable y muy respetado líder en el mercado de nutrición, proveyendo productos nutricionales de alta calidad, respaldados con más de 40 años de investigación científica, con un producto insignia, con patentes oficiales del gobierno. Esto significa que puedes consumir y compartir toda la familia de productos con toda confianza. ¿Te imaginas que al recomendar estos productos a las personas que conoces que se beneficiarán de ellos, pudieras recibir además tus productos favoritos gratis y con grandes descuentos? ¿O imagina la oportunidad de ganar dinero extra todos los meses, pagándote simplemente por compartir? Y todo esto sin cambiar lo que haces todos los días, a través de una actividad natural llamada venta social. Venta social es súper simple. Puede que no lo hayas pensado, pero vivimos en una sociedad de referencia. Si escuchas de un amigo acerca de un video que no debes perderte, un restaurante excelente o una gran oferta en línea, es más probable que actúes que si vieses un anuncio. Una vez que disfrutas tu nuevo descubrimiento, no puedes esperar para compartir tu experiencia, no solo con familiares y amigos, sino que a veces también con extraños en línea al publicar tus comentarios. Sucede todos los días. Y piénsalo, cuando compartes productos de Inmunotech, estás teniendo un impacto positivo al crear beneficios duraderos para las personas cuyas vidas tocas. Pero no solo se trata de productos de clase mundial. Inmunotech ha desarrollado un plan de compensación líder en la industria que recompensa los esfuerzos del vendedor social y de la persona que comparte la oportunidad de ganar dinero con los demás. Echemos un vistazo más de cerca a los beneficios de compartir Inmunotech como consultor independiente. Al presentar los productos de Inmunotech a otras personas, naturalmente tendrás personas interesadas en probar los productos por sí mismos. Estas personas se convertirán en tus clientes. Como consultor independiente de Inmunotech, recibirás hasta un 30% de descuento en todas las compras de productos. Cuando las personas compran productos de Inmunotech, ya sea directamente a través de ti o de tu sitio web replicado, obtienes una ganancia de ventas al por menor de hasta 30%. Por ejemplo, supongamos que tu amiga Sara ordena una caja de Inmunocal en tu sitio web replicado de Inmunotech a este precio al por menor. Dado que recibes un precio de descuento de consultor, acabas de obtener las siguientes ganancias al por menor. Entonces, para que tu orden personal de Inmunocal sea gratuita cada mes, lo que necesitas es tener dos clientes como Sara, que también compren una caja de Inmunocal y ya está. Tus ganancias al por menor acaban de pagar tu producto personal y con un ingreso extra en tu bolsillo. Aún mejor, Inmunotech ofrece un programa mensual que garantiza que tu cliente nunca se quede sin sus productos favoritos. Además, los que participan en este programa reciben un descuento del 25%, mientras que tú continúas ganando un 5% de sus pedidos programados. Y aún hay más. Los clientes que mantienen su orden de autoenvío por tres meses consecutivos son candidatos para recibir productos gratis. Esto ayuda a mantener la entrada de comisiones constantemente. Además de las ganancias al por menor o al por mayor, también puedes ganar un bono continuo por clientes. Esta cantidad se basa en la cantidad de clientes que compran y el volumen total de ventas que hacen cada mes. En función de esas dos cantidades, puedes ganar hasta un 20% del volumen de ventas generado por tus clientes como una bonificación. Por ejemplo, cuando tienes seis clientes que compran productos de Inmunotech, ganarías esta cantidad del 10% de bonificación al cliente y del 5% de ganancia al por mayor. Naturalmente, a medida que tus clientes se enamoran de los resultados que obtienen de los productos de Inmunotech, querrán saber cómo obtener su pedido mensual de forma gratuita y tal vez incluso obtener un ingreso adicional. Ten en cuenta que tus mejores consultores comenzaron como clientes. Entonces, te convertirás en candidato para comisiones continuas de las ventas de los miembros de tu equipo. Esto significa que ahora te beneficias por los esfuerzos de otros. Y las comisiones de ventas al por menor pagan hasta el 10% del volumen comisionable en un mes determinado. El volumen comisionable, BC, es el monto asignado en tu moneda local utilizado para calcular las ganancias, lo que significa un ingreso continuo significativo.